Pasada las 3 de la madrugada de este lunes, llegó el cuerpo de Derek Pinargote a Portoviejo después de que falleciera en Quito por causas que, según su madre Génesis Pinargote, se trataría de una mala práctica médica. En redes sociales, la familia de Derek informó que este martes a las 10 horas será la misa en la iglesia Pío IX y posteriormente será sepultado a las 12 horas en Jardines de Manaví. Derek, quien sufría de atrofia muscular espinal y que recibió la medicina más cara del mundo en octubre del año pasado, está siendo velado en la funeraria Funeral Home, en donde su madre lo llora desconsoladamente. El caso de Derek Pinargote llegó a unir a muchos ecuatorianos quienes apoyaron la lucha de su madre por conseguir 2,1 millones de dólares para el sol Gensma, que posteriormente el gobierno ecuatoriano costeó. Jocelyn Solorzano, madre de Ian, un menor portovejense que falleció a sus padres en el dolor. Ella asegura que Derek dejó un legado de unidad. Yo creo que casi a todo el mundo entero le duele lo que ha sucedido con Derek. Por el momento, la familia de Derek Pinargote informó que no se pronunciarán sobre las causas de su muerte y que lo realizarán posteriormente por redes sociales.